Una mirada a la esperanza, así se titula el cuadro de Manuel Barragán, que ha sido donado a la Asociación Española contra el Cáncer, en su sede de aquí en Chiviona. Hemos venido a hablar con la presidenta y aquí tenemos también a dos compañeras de la asociación. Antes que nada, supongo que muy contenta con esta donación importante por parte de Manuel, ¿no, Isabel? Buenos días, Juan Carlos. Como no va a ser importante una donación en la situación que nos encontramos, donde no podemos hacer absolutamente ni recaudar fondos, nuestra forma es recaudar fondos, le debemos todo a la sociedad. Entonces, por lo tanto, el que este cuadro sea donado es venido del cielo, informarle a nuestra localidad y a todas las personas que es un cuadro único, que es único por dos cosas, único porque no hay otro igual, ¿no? Pero luego, ¿los fines dónde van? Estos fines son destinados a estos enfermos que siguen diagnosticándose de cáncer, pero que por el ERTE, por estas cosas, no cobran, no tienen paro o no cobran lo suficiente. Se ha incrementado el incremento en el coste de farmacias de más de 300 euros mensuales para las personas que padecen cáncer. Por favor, necesitan ayuda y la ayuda se la tenemos que dar entre todos. Así que, ¿cómo no agradecerle a Manuel ese amor tan grande en tiempo de generosidad que ha demostrado con la asociación y con los enfermos? Sean de todo tipo. Así que, por supuesto que estamos enormemente orgullosas y satisfechas. La exposición ha sido maravillosa y el detalle impresionante. ¿Qué voy a decir? Espero que nuestra localidad se vuelque, que vamos a tener las papeletas a un precio módico de un euro, pero que comprándola entre todos, seguro que sacaremos una cifra estupendísima para poder lograr nuestros propósitos, que es estar siempre cerca del enfermo y del familiar sin coste alguno, ni para el enfermo ni para el familiar. Todo lo que entra por esta sede y todo lo que necesite, esos enfermos y esos familiares son de forma gratuita, porque siempre hay alma y corazones generosos que nos dan la oportunidad de que con estas cosas sea forma de recaudar fondos para que a esas personas nada les falte. ¡Qué amor más grande, Juan Carlos! Yo te iba a preguntar, Isabel, lo que se recaude del cuadro, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que podía ser para investigación o podía ser no, pero tenemos muy cercano. Vemos la necesidad de nuestra localidad de enfermos que tenemos en nuestra localidad, que con su dinero habitual no llegan a los gastos, pues traslados en el gasoil para los coches, para esas visitas a oncología, para esas cosas que habitualmente, alimentos extras que tienen que tomar, reforzar esa inmunodeficiencia que queda la radio y la quimio, ¿no? Entonces, lógicamente ese dinero, Manuel ha tenido esa deferencia, de que ese dinero sea cercano a nuestra localidad, al ciudadano, quiere que sea para los enfermos de nuestra localidad, para el ciudadano, para el que lo necesite, sea familiar o enfermo, que le dé el sustento, que le dé el alimento, lo que le haga falta, que no se prive de nada, puesto que siempre hay gente generosa que le va a dar lo que le hagan falta, para que no le falte de nada. ¿Cuándo se va a poner a la venta y dónde se van a poder conseguirla? Bueno, se han pedido las papeletas a la copistería y se pondrán a la venta en cuanto lo esté, estará por las redes sociales, por WhatsApp, te lo notificaremos a ti, nuestro mediador y compañero, que siempre está cerca de nosotras y entonces se pondrá a la venta para que todo chipiona, colabore, lo necesitamos, por un euro nada más. ¿Habéis puesto fecha al sorteo? No, no le hemos puesto todavía fecha al sorteo. Pensamos que sería bueno, yo no sé, me voy a tener un pequeño atrevimiento con mis compañeras, pero yo he pensado navidad, sería para fechas navideñas, que la gente, tenemos un poco más todo el mundo de solvencia económica, le vamos a dar ese margen, para que sean fechas antes de navidad, poder sortear. Que caiga un regalito de Reyes, ¿no? Un buen regalo, ya lo veréis. Bueno, pues vamos a ver ese cuadro y lo vamos a ver, me voy a poner por aquí para hablar con Manuel. Antes que nada, Manuel, felicitarte por esa iniciativa tan maravillosa, una persona que, bueno, no es de chipiona, pero ya lo hemos adoptado aquí y que está siempre pendiente de todo lo que sucede en esta bendita tierra, la que él tanto ama, tanto cariño le ha puesto y con tanto éxito que ha conseguido en esa exposición, porque yo creo que podríamos hacer también un balance de cómo ha ido todo, Manuel. Pues hola, Juan Carlos, buenos días. Entre todo, la exposición estoy muy, muy contento de cómo ha ido. Ha sido más de lo que yo esperaba. Aparte de donar la obra, pues muchas de las obras se han vendido, han salido sobre todo para gente coleccionista, juradistas. Muchas de las obras están en Madrid, donde más en Madrid, Badajoz y Málaga, y alguna que otra en Sevilla. Pero muy satisfecho y muy contento por la acogida, que son más de mil personas las que han visitado, contadas la exposición con los medios de precaución pertinentes y demás, y muy contento, muy agradecido de cómo se ha ido. Tenemos que decir que es la mirada, las miradas de Rocío Jurado, que somos que ustedes lo recordarán, pero para aquellos, por si no lo hemos comentado, antes que sepan, ¿no? Y él, además, ha hecho aquí un alto en su exposición para este cuadro benéfico, ¿no?, en el que ha querido reflejar a una Rocío que yo creo que jamás la habíamos visto como la vamos a ver ahora. Efectivamente, porque lo que es la pose y la base de la fotografía existe, pero con otro tipo de cosita en la cabeza, digamos, con otra, lo que es un, no sé si una redecilla o un pañuel, otra historia en la cabeza, pero yo cuando empecé a pintarla fue en las navidades pasadas, de estos días que tú dices, bueno, pues tengo que, la idea principal era hacer una Rocío completamente integrada, darle visibilidad al tema cáncer, porque desgraciadamente el artista murió de eso, pero además lo que quería era, pues, normalizar esto, que no se convierta en algo tabú, como sigue siendo para algunas familias y demás, y entonces ponerla guapa, ponerla como ya era, maquillada y demás, pero con el simbólico pañuelo puesto en su cabeza, el pañuelo rosa, que hace tanto y dice tanto, porque sigo pensando, como dice el lema principal de la asociación del cáncer, que el cáncer es tarea de todos, no solo de las personas que están enfermas y de los familiares, sino tarea de todos, de los que incluso no lo tenemos, y eso hay que concienciar la sociedad. La investigación es importantísima, y si no aportamos, porque ya sabemos cómo están los recursos económicos en estas asociaciones, pues aquí, a nivel local, has querido tú también participar, que se quede el dinero y se invierta aquí. Sí, porque yo pensé que los beneficios van a ser, o sea, con la rifa y tal, o la venta o lo que se hiciera, para la asociación española, que estaba contento, pero me he llevado a la grata sorpresa de que, más que nada, va a ser para aquí, porque aquí hay familias también que, además de ser pobres y de tener, a lo mejor, una paguita mínima, que es lo que, pues tienen la fatalidad de tener una enfermedad en su casa, como es el cáncer. Entonces ya es doble la tristeza, es doble la penuria, por así decirlo, con lo cual, aunque sea para pagar, yo qué sé, una bolsa de alimentos, o pagar un recibo de la luz, o cosas como se hacen en otro sitio, exactamente igual. Sí, ya nos ha explicado Isabel, y yo creo que más que suficiente está todo aclarado. Y vamos a ver el cuadro, si te parece, ¿no? Claro, para eso estamos aquí, ¿no? Lo destapo ya, ¿no? El artista que lo haga, ¿no? ¿Verdad? Espero que les guste, y el cuadro está durante 14 días en el castillo, todo el mundo ha sido el cuadro más fotografiado, de la exposición, uno de los más fotografiados, pero yo creo que el que más, y nada, espero que les guste, que las personas que ya saben, esas personas que cuando se pongan a la venta, o se pongan disponibilidad en las papeletas, por favor, que compren, que van a tener una obra única en su casa, yo no, repito, obra ninguna, ni esta ni ninguna, con lo cual van a tener algo muy bonito y para toda la vida. ¿De acuerdo? Con permiso de todos. Venga, vamos a verlo, porque obra única, beneficiamos a la asociación, y nos quedamos con esta maravilla, que es espléndida, es maravillosa, Rocío y esa mirada, y bueno, de la forma que la ha reflejado, que se llama Una mirada a la esperanza, yo creo que el título le viene estupendamente, Manuel Barragán, un artista que hemos tenido en tripión este verano, y que supongo que muchas más exposiciones te llegarán por aquí. Sí, hay algún que otro proyecto, hay alguna que otra cosita, y bueno, ahora mismo no puedo todavía, pues se está configurando mi cabecita, pero bueno, decir que la obra está pintada a grafito, con algunas aplicaciones de carboncillo muy suave, a pincel, y luego a pastel, a pastel rosa, a pastel rosa, como se ve, dando todas las tonalidades, he querido hacer una rocío guapa, tal, pero con ese, porque realmente no hay, que yo sepa, no hay foto de rocío con el pañuelo rosa, a pesar de haber, ella ha estado en, bueno, en tratamiento, en Estados Unidos y demás, pero que no hay ninguna foto que yo sepa con el pañuelo solidario, sabiendo ella lo solidaria que era, y lo que ayudaba a todo el que necesitaba. Es impresionante, es impresionante esa, me voy a cruzar por aquí, ¿verdad Isabel? Esa mirada de rocío, que además, te pongas donde te pongas, te está mirando. Te está mirando, evidentemente. Y luego la frase, que es una mirada, la esperanza, esperanza, que en estos tiempos, no podemos olvidar, que es de actualidad, ¿no? Sino que la esperanza es lo último que se debe perder, y nuestro mayor agradecimiento a Manuel, con el que me une ya una cierta relación, en el que le felicito, porque es un artista como la copa un pino, y luego por la enorme generosidad, que durante este poco tiempo que hemos hablado, o dialogado, he visto su calidad humana como persona, así que estoy orgullosísima de haber podido, haber tratado con él, estoy encantada. Artistas solidarios como Manuel, necesitamos mucho, y yo sé que en Chiviona lo hay, así que puede ser esto también un... El principio de muchas cosas. De muchas colaboraciones, efectivamente, de... Dios nos oiga, y nos ayudemos los unos a los otros, que como él ha dicho, esto es de todo y para todos. Dolores. Dolores. Muchísimas gracias, porque está pintado con magia. Es lo que... Es que ya lo ha dicho todo, la verdad, que más clarito no lo ha podido dejar. Muy bien, pues Isabel, que otra cosita, tenemos el día 23. El día 23 tenemos la acuestación anual. Este año será novedoso, porque por el COVID, nada más que... Porque tenemos un problema con el COVID, las personas, nosotros somos personas vulnerables, entonces nada más que tenemos dos disponibles, dos voluntarias, menores de 60 años. Las demás somos todas mayores de 60 años, por lo tanto no podemos estar. Se va a hacer a través de medios digitales, quiere decir que se utilizará Bizum, se utilizará SMS, hemos solicitado una mesa a través de... a través del ayuntamiento, para que nos la pongan en la plaza de abasto, donde estarán estas dos compañeras, que se están tragando las pobres, todo el verano y toda la atención, aunque las demás le ayudemos desde el medio telefónico con los enfermos, orientándolos hacia el sitio, pero nosotros no podemos estar en sede. Entonces, va a tener la hucha que vamos a salir, porque yo si he dicho que salgo a la calle bajo mi responsabilidad, a mis amigos, a mis conocidos, a Autoservicio Guzmán, a toda la gente que habitualmente tengo, evidentemente, llevarán un código impreso, porque no sé si habéis frecuentado este verano, en las cafeterías o en los restaurantes, tiene un código, haces la fotografía y aportas la... pues también lo va a llevar la hucha, para facilitarlo por si alguien no quiere por el método del dinero, pero si no, para tener la cercanía, yo quiero tener el trato con mis amigos, con mis conocidos, a través de la hucha clásica, y que si me echan 20 céntimos, como si me echan lo que me echen. Entiendo que... entonces voy a estar, voy a estar en las tiendas, en los comercios, con los amigos, con los conocidos. Pues lo recordaremos en nuestra emisora. Sí, además estaremos... te pondremos al día. Claro. Pues muchas gracias, felicidades... Muchísimas gracias. ...por el éxito de la exposición, a Manuel Barragán, el artista, y muchísimas gracias por tener este detalle con la gente de Chiviona, porque todo esto va a repercutir en familias que lo necesitan de aquí. Manuel, nos vemos pronto. Muy pronto, muy pronto, Juan Carlos, muchas gracias. Nos quedamos con esa mirada de la esperanza, mirada a la esperanza de nuestra más grande mujer chivionera. ¡Qué orgullo!